Muchas gracias, compadre. Venga, se corrió. Venga, se corrió. César Pablo y el Pol. Allá de Zapagapa. Ahí. Escumbia con Guaracha. Chulo éxito. No vas a bailar de grita. No vas a bailar de grita. Ahí. Matanzas Cuba. Ahí va. Vamos a José de Rijón. Mario. ¿Quieres repasarlo, Tony? El hermanito. Charly Los Malditos. Charly. Estos marquitos. Oriza Paluca. Venga, la corrió. Una cumbia con Guaracha. Arichan Lupita. San Andrés de la Cañada. La cañada. Y se. Y se. Y se. Ahí va. Toda la banda de Bayorosco. Mario del futuro. Todos los latillos stars. Mikey. Para Cristal, para Chito y Vance. Para la chiquita Yesi. Para los muñequitos rockers. Rockers. Ajá. 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 Ábrela, cariñito. Y lo digas, lo digas. Venga, Casabos. Ahí. Ahí. Oye, Casabos. Toda la banda que nos acompañe esa noche de la cuatro. Allá nos sacan de California. Allá. 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 Que te coge la maña. Venga, se ha corrigido a los ojos. Ahí. Ahí. El yuque de los cinco renguines de Peñol. Oye. Ahí va. Ahí va. Ajá. 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 Vamos a ver un saludo para la gente. Esa noche presente a Alex Ormiga. Macheco Patraca, la guapa Puebla. Viene Rumba Caliente, Chaparrito del Soror. Rumba Caliente, familia Zárate. Vaya preparándose. Ajá. Toda la banda de Peñolos Bayos. La banda de Gabonos. Ahí va. Ahí va. Sabón. Dale con la guapa. Llegó mi cartón de Guido de la Peche. Y su esposa la tocó con él. Un ejército. Toda la banda chilea de raquero de razón. Chavitas del Patión. Chicas sexy. Gracias, Xipanía. A Beca, Kichi, Pinillo, Pergas. Oye siempre. Sonido. Fascinación. Ahí va. ¿Dónde vas? Ya, ya, ya. Dale con la cumbia. Cumbia con Guaracha. Cumbia con Guaracha. ¡Yay, ya, ya! Ahí va. Dada la banda de suelo tierno. Hoy. Chicos cuadro. La F. El niño y el Alex. Esos cuantes. Ajá. Ajá. Y de cómo se... Venga de acordeón. Venga de acordeón. Sí. Hoy nos acompaño sonido... Chéder. Edgar y Pepe. Familia Ramírez. Ajá. Báinalo. 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 Váinalo. Niño que te coge la magua. Ya llegó Quimena. A ver el disco. Se escándalo. Pueblo Cutepec. Se va. Se va. Vaya con sabor. Venga con cordeón. Venga con cordeón. Viene la rumba caliente. Lucio Sárate. Lucio Sárate. Eder de los chinos Conga. Báinalo. Ahí. Hoy nos acompaña Richard TV. Sí, señor. Ahí va. Sabor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí. Sácalo a bailar. Que baile. Se va de cumbia con baracha. Oye. Ahí va. Dígame la melodía señor Dígame la melodía para este programa Hoy en esta ocasión Vamos rapidito jóvenes